Estados Unidos acusó al gobierno del presidente Daniel Ortega de intentar intimidar a las instituciones financieras tras el bloqueo de cuentas a funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados y enfatizó en la detención del presidente ejecutivo de Bampro, Luis Rivas. María Esther Ordoñas con el reporte completo. Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental detalló que el arresto del presidente ejecutivo de Bampro, Luis Rivas, por supuestamente incitar a la interferencia extranjera, parece un intento desesperado e inhumano de intimidar a las instituciones financieras que están cumpliendo con las sanciones internacionales. Al mismo tiempo, en el mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental agrega una reseña del arresto de Rivas a Anduray y agrega que esta se dio el pasado 15 de junio. señaló que la represión radical del presidente Ortega iría más allá de su oposición política y de sus críticos y buscaría castigar a cualquiera que se haya cruzado con él y con la clectocracia que ha establecido en Nicaragua. Bampro, parte del consorcio Grupo Promérica y el banco más grande de Nicaragua, ha bloqueado cuentas de funcionarios del régimen sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Rivas puede estar pagando el precio. El comunicado concluye que Luis Rivas Anduray es economista de formación y ocupó anteriormente cargos en la administración del expresidente nicaragüense Enrique Bolaños. María Esther Ordóñez, Acción 10.